Si hablamos de matar, mis palabras matan No hace mucho tiempo, me cayó el león de un santillán Y ahora sé que en cualquier momento me suena Me mataron, me mataron Me mataron Me dicen, el matador me está ahogando Y ahora sé que en cualquier momento me suena A las zapadas no han puesto el libro Y el hermano, yo quiero vivir Matador A las zapadas no han puesto el libro Y ahora sé que en cualquier momento me suena A las zapadas no han puesto el libro Y ahora sé que en cualquier momento me suena A las zapadas no han puesto el libro Y ahora sé que en cualquier momento me suena Y ahora sé que en cualquier momento me suena Y ahora sé que en cualquier momento me suena Y ahora sé que en cualquier momento me suena A las zapadas no han puesto el libro A las zapadas no han puesto el libro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!